Dulce, tierno, es el aire que respiro de tus besos Pasan lentos, en tus brazos se detienen los momentos Prendidos de esta sensación, que llena el mundo de color Y a mi corazón de vida Será por ti, que ahora yo sé Enamorarme en cada amanecer Será por mí, que ahora tú ves El infinito al borde de mi piel Será que al fin, tengo un amor El que elegí El que soñé Libres, vuelan Mis palabras cuando siento que te entregas Todo llega Para quedarse cuando menos te lo esperas Si vienes de esta sensación, que llena el mundo de color Y a mi corazón de vida Será por ti, que ahora yo sé Enamorarme en cada amanecer Será por mí, que ahora tú ves El infinito al borde de mi piel Será que al fin, tengo un amor El que elegí Será por ti, será por ti Será por ti, será por ti Será por ti, será por mí Será por mí, que ahora tú ves El infinito al borde de mi piel El infinito al borde de mi piel Será que al fin, tengo un amor El que elegí El que elegí Oh, no El que soñé Será por ti, será por ti Será por ti Será por ti Oh, no 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 Oh, no